Y 200 para Reis es igual a 244, que en que matriz de reducción final es igual a 10. Y 10 se simplifica a 1. Así que este nombre, este ser divino llamado Magarra, nos conecta al mundo inferior con el mundo superior. A Keter con Mahut, a Asilut con Asiat, Aleluya, Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Y al quedarnos 1, nos queda la palabra El, que es igual a 31. 1 para Lev y 30 para Lamet. Y 1 más 31 es igual a 32. 32 es la gematría sagrada para Lev, corazón. Y dentro de nuestro corazón, se encuentran las 22 bloques de la creación o 22 letras del Alemate y Brit. Y las 10 esferas de conciencia divina del árbol de la vida o sefirotes. Los 32 senderos de la sabiduría espiritual. Aleluya. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y esto nos conecta, Magarra El, a los 32 senderos de la sabiduría espiritual. Y a nuestro centro corazón, que hace iluminar todas nuestras vasijas desde el interior, como un gran sol central. Aleluya. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Y aquí les muestro la gematría sagrada. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Y finalmente, les voy a mostrar el, que es un nombre del Santísimo, Alef Lamet. Es 1 para Alef y 30 para Lamet. como una segulat escrito en lengua sagrada hebrea la shonha kodeshi brit y en escritura codificada malajin angelical es igual a 31 y 3 más 1 sustituyendo el 0 es igual a 4 y 4 nos conecta a la letra dalet que nos conecta la esfera de conciencia divina número 4 llamada geset para la bondad la misericordia si la piedad, la calidad que se encuentra geset en el pilar de la derecha el pilar de la misericordia del árbol de la vida y veis que la letra alet y la met cada una tiene una corona que es la letra chin que hemos visto en clases anteriores que es el código sagrado tras el código cifrado de del nombre inefable que es igual a 300 que es igual a la letra número 21 que es chin aleluya y esto ha sido todo por hoy esto fue una clase relámpago de Mecubal Kabbalah Kadosh les habló Moré Nanda Suta Shalom 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 Para los que han llegado tarde, no sufren, porque esta clase será colocada en la escuela en el canal principal de TikTok, para que la puedan apreciar con lujos de detalle. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Shalom, Aleixin, Berahot, Haberim, Be'i Haverot. Bendiciones de los siete cielos se derramen sobre ustedes, amigas y amigos. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Shalom. Be'i Shalom. Be'i Shalom.